Sí. Imagínate, güey, la esposa chingue, chingue, pues, los hijos ahí con... Sin ir a la escuela, güey. Sin pagar la colegiatura, güey. ¿Cómo, verga, vas a jugar, güey? Bueno, tampoco, no mames. Bueno, pero en las épocas de indies de primera, creo que a Maleno no le pasó eso, güey. Y el Maleno, neta, neta, había unas que sí, güey, las hacía como Messi, güey, y las terminaba como Maleno, güey. O por eso era el Maleno, pero aquí en Juárez la gente lo exigía que lo llevara al Vasco Aguirre al Mundial, güey. No, es que se fue en el torneo clausura 2010, güey, o sea, querían que lo llevaran al... No, y el Eugui le echaba leña al fuego, pues es que los sudamericanos así son, güey, ¿no? Y bueno, los del ambiente ese del fútbol, ¿no? Pues saben muy bien lo que la gente quiere oír, y el... Y el... Y el Eugui decía que... Más de una vez declaró que a él le había llamado a Aguirre, güey, y que él le había recomendado a Maleno, güey. Yo creo que es pura verga, güey. O a lo mejor Aguirre era muy político y les habló a los 18 técnicos. Sí, sí, ¿cómo estás? Y la chinga, ¿no? No, no, y Eugui, pues es una persona del fútbol de siempre, yo me imagino que tienen comunicación y todo, güey, pero... Pues, ¿sabías que Eugui fue el ídolo de Maradona, güey? Cuando Maradona... Algo así dice la charra, ¿no? No, no te creas, ya me acordé, el asistente de Eugui, un señor gordito de pelo largo. Pero bueno, esa ya es una pinche plática muy local. Bueno, este... El Eugui, yo me acuerdo que en él me lo topé en un elevador ahí en El Paso, güey, y lo me dijo el vato. O sea, yo entré y pues, ah, ¿qué tal, profe? Pues lo saludé, ¿verdad? Pues que te imagino que estás con él solo ahí en el elevador, pues... Ni modo que te hagas pendejo de que no lo conoces, güey. Sí. Y luego me dijo, ah, ¿cómo has estado? Me dijo, yo te conozco de otro lado, pero pues porque les gusta hacerle a la mamada, pues les gusta integrarse. Los politicazos de neta... Son politicazos. Te leen tu camisa, si tu camisa trae nombre. Ah, ya sí. Te la leen y, ¿qué pasó, mi David? ¿Cómo estás? No, es que esta vez es de mi hermano que se murió. No, es que me gusta ponérmela. Es que como no tengo rata porque quedé todo jodido. Me pongo la de... Es de mi hermano que lo asesinaron la semana pasada. Oye, este... Pero sí, güey, y era un vato muy fuerte, güey, Maleno, güey. El tanque, le decían. Era un vato muy fuerte, pero bueno, pues... Yo, ¿sabes cuál es el gol que más me acuerdo, güey? Vas a decir que qué mamada. Yo, niño, cuando me aproximé al fútbol, por sentido de pertenencia, por lo que ya he descrito aquí, este... Me hice bien Shiba, porque yo era un xenófobo. Y me acuerdo un clásico de Shibas América que quedó 3-3. La gente se sigue acordando de ese juego porque fue como que el mejor Shibas América que ha habido. Sí, pues siempre quedan 0-0. Y ese quedó 3-3. Y el América iba 2-0. Pero... O 1-0. Y Héctor Reynoso metió un gol de media cancha, güey. No sé si tú te acuerdas, güey. En ese clásico. Yo me acuerdo de un gol de Shibas América de un güey... Pero no sé, no era... Digo, no era Héctor Reynoso. Es un güey que creo que se llamaba Felipe... Creo que se llamaba Felipe Robles, güey. Ajá. Que se agarró chingazos con Cautemo que ese día. Y metió un pinche igualazo también así como de 3 cuartos de cancha. No, este fue... No, esta fue antes de la media cancha, güey. El de Héctor Reynoso, güey. Y luego ese día Ochoa, que tenía como 21 años, hizo unos atajadones. Palencia. Francisco Palencia metió dos goles. Ese fue un juegazo. El Piojo López. Fue un juegazo. Y ese es el gol que yo más presente tengo en mi cabeza. Porque fue el que viví con más sorpreso, más... Más asorgo. Ah, no, bueno. Pues a mí es el que me tocó. Imagínate, cuando yo era chavillo, el Mundial del 86 me tocó el gol del Negrete, güey. ¿En vivo? ¿Tú lo estás viendo ese juego? En la tele, sí. Pero tú estás viendo ese juego, güey, y de repente a la verga. A la verga, güey. Yo me acuerdo que ese día, o sea, pues, un gol. Y yo estaba esperando que algo sacaran, güey. Que no, no vale. Vich, igual no se vale así, güey, no sé qué, güey. Entonces, es muy bueno para ser cierto. Sí, era cierto, sí, güey. Y aparte, pues, eran los octavos, ¿no? Ya era la... Pues, ese es yo creo que el más memorable, güey. Oye, güey. Pues, ya basta de regatearle a Cristiano. Yo era de los que le regateaba, güey. Creo que este, no por un gol debería cambiar las cosas, pero en modo de relaciones públicas y en pedo de hype y mercadotecnia, creo que ese gol de Cristiano le dio un subidón de nivel. Y nos hizo recordar, hoy estaba leyendo, güey, que el promedio de... Él tiene un promedio de grasa aún más bajo de lo que tienen en promedio los futbolistas profesionales de la... Pues, de la Liga de España, güey. A los 23 años. O sea, a los 23 años todos andan en un promedio de 8% de grasa corporal, ¿no? Es un ejemplo. Y él tiene 7.5. A sus 34, 33, no sé cuántos tiene Cristiano, güey. Entonces, este... Pues, hay que reconocerle. El vato todavía va a seguir jugando. Yo era de los que al inicio de la temporada decían, ya véndanlo, ya se acabó Cristiano. Ya que se vaya la Premier. Ya que se vaya otra vez al Manchester, un lugar donde pueda rendir mejor. Ya se acabó. Y tómala, güey, que en octubre, noviembre, agarró una racha que no ha parado. Y el vato llevaba un gol como... Iban como 12 juegos de la Liga Española y llevaba un gol. Ahorita ya es el segundo goleador. Y tiene 10 juegos menos jugados que Messi, güey. Porque duró un rato sin jugar. Y en la Champions andan... Y en la Champions Cristiano supera a Messi, güey. No, pero el equipo en general anda bien, güey. Anda bien. Ya perdieron la Liga, ya no hay copa. Pero no sería sorpresivo si otra vez se llevan la pinche Champions. Que yo deseo que este año vuelva a ser de triplete para el Barcelona. El Madrid podrá tener más Champions, pero cuando el Barcelona la gana, la gana pletóricamente. No la gana arrastrando la cobija en la Liga, dando lástima en la Copa y aplastando la Champions. Cuando el Barcelona gana la Champions, domina el fútbol mundial. Y yo quiero que vuelva a darse. ¿Quién es campeón de Liga en España? El... ¡Ah, la verga! Me parece que el Madrid. ¿Y de la Champions? Me parece que el Madrid, el Madrid. Entonces, ¿cuál es lástima de qué? Le faltó la Copa. El Madrid no ha hecho un triplete. Le faltó el Teresa... ¿Cómo se llama? Teresa Herrera. Teresa Herrera. No ha ganado el triplete, güey. Pero ese gol también, güey. Que le metió el Israel Castro al Madrid ahí en el Bernabéu. Ese también te hizo muy feliz. Sí, güey. Estuvo muy cabrón ese. Bueno, pues eso es lo que traíamos. Ojalá y... Ojalá y que nos dure mucho tiempo Cristiano, güey. Y yo quiero ir... Queda un buen mundial, güey. Yo quiero irme a dar una vuelta a Europa. A ver si me ficha una universidad por allá. Y quiero poder, este... Ver en vivo a... Pues yo ya había leído, güey. Revisita Forbes, güey. Reconoce que Cristiano y Messi, güey. Son valores turísticos de España, güey. Ah, claro. Así como las playas. Así como los lugares históricos. Ellos son valores turísticos de España. Que a lo mejor no dura para siempre que... Que esa liga tenga los valores turísticos, güey. Pero mientras los tenga, pues yo quisiera estar ahí pronto. Pues ahorita los tiene. Y yo creo que sí le quedan unos años, güey. Porque, por ejemplo, pues ahí está el Tom Brady, güey. Con su punch y... Bueno, pero... Vieta Brady. Bueno, pues Tom Brady es como si fuera portero, ¿no, güey? No es corredor, no es defensa, no es... Bueno, no, no. Obviamente un... O sea, tiene el desgaste como de un portero, güey. Pues sí, pero yo quisiera ver que un güey de 190 libras... Todo mamado viene corriendo a arrancarle la cabeza a Cristiano, güey. Y le... Bueno, Cristiano tiene la fortaleza física de los defensas que lo... Santo vergazo que le pone. Este... Pero bueno, no... Creo que no es tan comparable, güey. Aunque no se le puede regatear nada a Tom Brady, que... Pues sí debe ser el más importante en la historia, ¿no? Del fútbol americano. Pues sí, anda en el debate y ese güey está planeando jugar y pues... O sea, nadie habla siquiera del retiro de ese güey todavía. Tiene 40 años, ¿no? 40 años. Los mismos que yo. Deslatan. Deslatan pensábamos que iba a ser inmortal, güey. Y de un año para adelante se cayó. Bueno, pero tuvo una lesión muy cabrona, güey. Por eso, pues... Cristiano no está exento. Ah, no, no. No está exento, entonces... No, no, pero... No queremos que pase. Si no pasa nada de eso... Ajá. Pues sí puede jugar unos 5 años más, güey. Sí, a primer nivel. A primer nivel. Y lo voy a retirarse... Tengo que vengar a la MLS ese güey, pero ya es la Premier. O una liga que ande... ¿Por qué no crees que venga la MLS? Híjole, güey. Ya sí, ya sí. Se me haría mucho, güey. Es que el... Pues van a la MLS no por... No por la liga, güey. Sino ya por el lifestyle, güey. De seguir cobrando y vivir en Nueva York, en Los Ángeles. Ah. En... Pues Nueva York y Los Ángeles. Yo creo que son las ciudades de lifestyle de Estados Unidos. Bueno, puede ser. Este... Por eso, aunque les paguen un chingo, pues qué chingos van a ir a hacer a Dubái, güey, güey. O a... China. O a... Pues como quiera Shanghái, sí es una urbe mundial, pero... Pero pues qué huevita, ¿no? Si no... Si no, puede ser la ciudad del pecado, como a ellos les gusta. Pues Shanghái yo creo que sí, güey. No te creas. En... En China, la ciudad del pecado es una que se llama Maccabi, ¿no, güey? Un... El... Las Vegas de Oriente, güey. Maccabi Highphone. No, déjame te investigo cuáles son las Vegas de Oriente, porque he escuchado muchas mamadas de allá, güey. Oye, pero... Que hasta nuestros políticos mexicanos van y hacen orgías allá, güey. Vamos avanzando, porque... Sí, comenta en lo que investigó ese pedo. Curiosamente no... No he entrado en mood futbolístico y eso que ya está el... Ya está el mundial a la puerta, a la vuelta a la esquina, pero ya parece que esta charla... Se llama Macao, güey. Ah, Macao. Las Vegas de China se llama Macao, pero el mundial le cuelgan dos meses y garra que se van a hacer eternos con estas campañas, amigo. Y con el fin de semestre para nosotros que somos maestros. Entonces viene... Viene ese pedo, David. Pero coméntenos, ya vamos a revelar aquí el plan. Queremos hacer un tren mundialista. Bueno, yo quiero hacer el... Acabo. Acabo de hacer una careta así como de... A mí me gustaría hacer un tren mundialista. Coméntenos qué le parece la idea. Háganos reacciones. ¿Le gustaría que comentáramos todos los días lo que pasa con el mundial? Pronúncies. Ah, de harina y huevo. Pues tendría que ser así, güey. Si no, ¿cómo haces un tren mundialista, güey? ¿Y qué voy a comer? Pues por eso. Pues nos tienen que donar para que comas mundial, güey. Ah, bueno. Dónenos para pagar la TV de paga. Pues para empezar. Para empezar por ahí. Y luego la comida que tenemos que ingerir durante esas horas. Pizzas y pexis. Usted manifiéste. Ahora sí, ¿qué ibas a decir, amigo? Pues eso, güey. Ya empieza tu Navidad. Empiezan mis semanas santas. Son 90 días. Semanas santas. 90 semanas. Pero como... Aunque usted no lo crea, las campañas acaban de empezar. Mira, güey. Yo te traigo una lectura de eso. Se ha agarrado... Como que se puso la moda de criticar ese modelo en el que están diseñados las actuales tiempos electorales. En el que, qué pendejada las pre-campañas y qué pendejada la intercampaña y qué pendejada las campañas de 90 días. Y qué pendeja forma de ejecutarle todo. Pero él escuchaba a una consejera electoral. La única que hay. No sé si... O bueno, no te creas si es la única que hay. Pero yo no había... Me encantó la vieja, güey. Dije, si esta vieja quisiera yo me caso con ella. Porque tiene unos huevotes para hablar. No sé si tenga esos mismos huevos para conducirse, güey. Porque hay gente que tiene huevos para hablar, pero no los tiene para conducirse. Para estar ahí, güey. No creo que tampoco sea una perita en dulce, güey. No, no. Pues ya es gente que aunque sea grilla ciudadana, es grilla del más alto nivel. Ciudadana de a pie. Entonces, este... Esta señora decía, los intercampañas son para resolver las impugnaciones que hay al interior de los partidos y con los mismos, este... Y con los mismos... Y con los mismos independientes. Si no diéramos ese tiempo, entonces si llegara a haber una impugnación que dijéramos que allá hoy se definieron los candidatos de los partidos al interior y empezamos en una semana las campañas. Un tiempo de impugnación de una semana no sería suficiente, güey. O sea, ¿cómo armas una situación normal, güey? Entonces, esa persona que empieza... Que en el pan que dijeran, Ah, no, pues no podemos definir a nuestro candidato porque hay mucho pedo. Este... Esa persona que dijera eso, güey. Pues el pan empieza dos semanas después, güey. O tres semanas después la campaña. Y ya sin posibilidades. Esta mujer se llama Pamela San Martín Ríos, güey. Es este... Búsquenla. No es un... Lo que la gente atribuye como... Como ejemplo de belleza, pero a mí me enamoró los huevos con los que... La... La vi hablar ahí en Dinero y Poder. Que fue el lugar donde la vi hablar y luego ya la escuché en otros programas. Y decía... ¿Qué otro modelo proponen? Si no ponemos tiempos para que estos procesos... Ah, cabrón, ¿es una viejita, David? No me parece una viejita, güey. No me parece una viejita. Tú tanto que odias a mi generación. Yo pensaría que a los más viejitos los odias más. No me parece una viejita. Ve alguna entrevista que le hayan hecho a la mujer, güey. Pues yo veo aquí a la... A la... Diana Natalicio, güey. Bueno, a la abuelita Piolín. Mira, güey. Es una mujer que no niega sus canas. Pero la cara la tiene... La tiene... Este... Te voy a decir una cosa, David. La tiene jovial, güey. Ella no se va a casar contigo porque tú tienes pene. Y a ella ese rollo no le gusta. ¿Te parece evidente? Sí, sí, sí. Bueno. A lo mejor tú... Bueno, Diana Natalicio, perdón. Es la presidenta de aquí de UTEP. De la Universidad de Texas en El Paso. Prueba de cuenta que está viendo la abuelita Piolín. Y es lo que yo... Pues ellos lo pueden buscar. Búsquenle si no quiere el borbo. Pero Felipe aquí ya discriminó, ya la etiquetó. No, 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 yo no. Si quieres la etiqueté, si quieres... Por su pura imagen, él ya hizo un juicio de su orientación sexual. Si quieres la etiqueté, pero... Pero no, no me discrimino por nada, está bien. Y ahora, como te digo, no creo que sea el caso de que no tenga huevos para conducirse, porque si está ahí, no es cualquier cosa. Entonces, este... Pues a mí me pareció insensato, güey, que el... Pues haya periodos intercampañas para que los partidos resuelvan sus problemas al interior de los resultados que emitan, güey. Porque el ideal que usted persigue, que a usted le gustaría, es que hubiera procesos vibrantes al interior.